Bueno, como les comentaba, 12 regiones del país, incluidas Lima y Callao, podrán ampliar sus aforos en los negocios. ¿De qué tratan las nuevas medidas? ¿Cuál es el impacto en los centros comerciales y en los restaurantes con la reducción del toque de queda? Valeria Fuertes lo cuenta todo en el siguiente informe. A partir del lunes 21 de junio, Lima Metropolitana y el Callao pasarán del nivel de alerta muy alto al nivel alto debido a la pandemia de la COVID-19. Esto significa que el horario del toque de queda y los aforos en actividades comerciales cambiarán. Con la nueva medida, los centros comerciales, teatros, casinos, supermercados, restaurantes y mercados podrán recibir a más personas, lo que ayudará a la reactivación económica, explica Oscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. El sector comercio es clave para la recuperación económica, aporta alrededor del 10% del producto. Es el sector que concentra el mayor número de empresas formales y junto con servicios, quienes más empleo generan en el Perú urbano. Esperamos que esa medida acelere de alguna manera la reactivación del sector comercio, que en los últimos 12 meses ha registrado una caída del 4.8%. La ampliación del aforo del 30% al 40% en conglomerados como Mesa Redonda o Gamarra y en centros comerciales es una buena noticia para el sector, pues Lima y Callao concentran la mayor cantidad de ventas, señala Juan José Calle, director de la Asociación de Centros Comerciales del Perú. En términos de número de centros comerciales prácticamente el 50% está en Lima y en términos de venta, al igual que el resto de nuestra economía, hay una gran concentración en los centros comerciales de Lima y al concentrar Lima un alto porcentaje del volumen del negocio va a ayudar a que las empresas operadoras puedan recuperar algo del dinamismo. Los nuevos protocolos aplican también a Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, San Martín, Cajamarca, Huánuco, Puno y Huancabelica. Si bien los restaurantes podrán atender con aforo al 50%, lo que mejorará sus niveles de venta es que podrán atender más horas, pues el toque de queda ya no empezará a las 9 de la noche, sino a las 11 de la noche, comenta Luis Barbosa, vicepresidente de la Asociación de Restaurantes Ahora. Normalmente en los restaurantes la cena se dan al 70% del ingreso versus los almuerzos que dan al 30%. Con la ampliación del toque de queda volvemos a recuperar el horario de cena, que es clave para la supervivencia de los restaurantes como tal. Queremos que vamos a regresar a una recuperación del sector más o menos entre un 55 y 60%. El Ejecutivo anunció que también se permitirán los eventos empresariales y profesionales al aire libre. Con esta decisión los hoteles tendrán una buena oportunidad, pues casi la mitad de sus ingresos provienen de este tipo de actividades, señala Luis Barbosa. Bueno, para entenderlo con más detalle, vamos a ver los siguientes gráficos que son de la presidencia del Consejo de Ministros, de cómo o cuáles son las medidas en función del nivel de alerta en determinadas regiones. En este caso, Lima y Callao se encuentran entre las regiones con nivel de alerta alto, pasaron de muy alto a alto. ¿Qué implica eso? ¿Cuáles son las medidas para las regiones con este nivel de alerta? Bueno, los domingos, como siempre, se prohíbe el uso de vehículos particulares a menos que se tenga el permiso correspondiente. El toque de queda, y esto es importante, ya no comienza a las 9, comienza a las 11 de la noche y va hasta las 4 de la mañana. El transporte interprovincial ahora sí es libre. No hay ningún problema con el tema del transporte interprovincial en estas regiones. Ojo, ahí, a ver si podemos poner el mapa también para que justamente quede claro cuáles son. Ahí está, como pueden ver, esas son las regiones con el nivel de alerta alto. En cuanto a los aforos, es decir, la cantidad de gente que puede estar al mismo tiempo en un establecimiento, se aumenta de 40 a 60 por ciento según el establecimiento. Tiendas como centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamento, su aforo pasa de 30 a 40 por ciento. Tiendas de abastecimiento de productos básicos como supermercados, mercados, bodegas, farmacias, un 60 por ciento de aforo. Restaurantes y afines, ojo, en zonas internas, van a poder recibir la mitad de la gente que recibían según su aforo. El 50 por ciento se está incrementando. Esto puede tener un impacto muy importante en el sector. Casinos, tragamoneras, gimnasios, cines y artes escénicas en espacios cerrados, aforo de 40 por ciento. Bancos y otras entidades financieras se amplía a 60 por ciento. Templos y lugares de culto, 40 por ciento. Actividades de clubes, asociaciones deportivas en espacios cerrados, 50 por ciento. Bibliotecas, museos, monumentos, arqueológicos, centros culturales, galerías, 50 por ciento. Eventos empresariales y profesionales en espacios cerrados, también un 50 por ciento. Entonces, vemos una flexibilización y las actividades en espacios abiertos, como las asociaciones de clubes, asociaciones deportivas. No hay ningún tipo de restricción de aforo ahí. Todo lo que se haga al aire libre, no hay ningún tipo de limitación. Pero para comentar mucho más estas nuevas medidas que se van a adoptar a partir del día lunes, vamos a conversar con José Luis Silva Martinot, vocero de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú y además exministro de Comercio Exterior y Turismo. Señor Silva Martinot, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Qué quiero escucharte? Bueno, ¿cuál es el impacto que usted cree que tengan las nuevas medidas que van a regir a partir del lunes? ¿Va a poder ayudar a la recuperación de la actividad del sector restaurante y en general ya a la actividad turística? A ver, nosotros lo que hemos visto es una recategorización de las distintas regiones o provincias del país. Lo que no ha habido es cambios en las medidas que se toman de acuerdo al nivel de si es alto, muy alto, extremo o moderado. Lo que nosotros hemos venido pidiendo es que se revisen esas normas porque consideramos que son antitécnicas. Ojo, no ha habido cambio en ese nivel. Lo que ha habido es una recategorización. Entonces, lo que tenemos es que en el caso de Lima, que es la que concentra la mayor parte del PBI del Perú, lo que nos han es recategorizado a alto y por lo tanto el toque de queda es a las 11 de la noche. Pero lo que no se hace público y estamos esperando el decreto es que en las normas anteriores decían que si bien el toque de queda era a las 9 de la noche, los restaurantes tenían que cerrar a las 6. Después se cambió a las 7 de la noche. Entonces, esperemos que ahora se diga el toque de queda es a las 11 de la noche y los restaurantes y los distintos negocios pueden atender hasta las 11 de la noche. porque no existe motivo para tener que cerrar las puertas antes. Me refiero, es mucho mejor que sea más amplio el horario porque de esa manera se evita la concentración. Hoy día, si es que se tiene que cerrar 3 horas antes o 2 horas antes, tendríamos más gente en un mismo momento. Sí, claro. A ver, no sé si me estoy equivocando, pero me da la impresión que hasta el día de hoy los centros comerciales, los supermercados cierran ya a las 6 de la tarde cuando el toque de queda comienza a las 9 de la noche. Se cambió la norma y ya no es 3 horas antes, se cambió a 2 horas antes, es decir, cierran a las 7 de la noche. Con esto, la idea sería, si el toque de queda empieza a las 11 de la noche, tendrían que cerrar a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. O tiene que salir una norma adicional que precise justamente ese nivel de detalle. Es que normalmente en la norma sale eso y nosotros lo hemos conversado con la primer ministro, con la ministra de Comercio Exterior, con el ministro de la Producción, y le hemos explicado que no existe motivo para tener ese cierre anterior, porque la respuesta que se nos dio es para que los trabajadores puedan salir antes. Pero no, los trabajadores se quedan hasta el final del toque de queda, porque acuérdense que el delivery continúa. Así es. Entonces, se le está cortando un ingreso a los restaurantes. Y acordémonos que el Perú, con las medidas que se ha tomado, es el que peor resultado ha tenido, me refiero en términos relativos al PBI, es el que mayor caída ha tenido en la región. Y eso es porque las decisiones que se han tomado son las peores. Y seguimos repitiendo las mismas medidas. Porque lo que se ha cambiado no son las medidas, lo que se ha hecho es recategorizar a la región. Ahora, entiendo, a ver, lo que se comentaba en el informe que presentamos hace un momento, para los restaurantes, ¿qué momento es el más importante? ¿La hora del almuerzo o la hora de la cena? Depende del restaurante. Hay restaurantes que son básicamente o principalmente para almuerzo, pero, por ejemplo, los restaurantes más icónicos, los que son más conocidos a nivel mundial, la hora de atención es la cena. Estamos hablando que para algunos restaurantes como los icónicos, el 80% de su facturación es la cena. Y me explico por qué. En el caso de esos restaurantes, mucha de su afluencia es de turistas o extranjeros. Durante el día o están haciendo turismo o están trabajando si son ejecutivos. Entonces es la cena el horario en donde pueden ir a esos restaurantes. O la pizzería. La pizzería normalmente uno va a la pizzería de noche. Hay restaurantes, repito, que son restaurantes más nocturnos y que representan la noche o la cena el 80% de sus ingresos. Con lo cual se sigue frustrando la posibilidad de una recuperación del sector. Lamentablemente nosotros durante un año le venimos pidiendo a los ministerios que nos den el sustento científico, que nos expliquen por qué es más seguro un domingo ir en bus, en metropolitano, en combi, que usar un auto particular. Obviamente no tienen un sustento. Estamos pidiendo de qué manera estas medidas restrictivas han colaborado a resolver el problema de la pandemia. El año pasado, en la primera ola, cuando entran a operar los restaurantes, el nivel de contagio cayó y siguió cayendo conforme los restaurantes ampliaban su aforo. Nosotros consideramos que con los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud no debería de hablarse de aforo como sucede en Colombia o en Chile, porque los protocolos aseguran que no hay contagio. Los restaurantes han invertido muchísimo dinero poniendo esas micas de protección, barreras, etcétera, para evitar el contagio por el protocolo. Sin embargo, el gobierno nos hizo invertir en eso y hasta ahora no nos deja trabajar con los protocolos. Nos habla de aforo y no de protocolos. Ahora, ¿cuán fácil es para la mayoría de restaurantes en el país cumplir justamente esos protocolos? Y también me pregunto si hay la fiscalización adecuada, porque, a ver, ¿cuál es el espacio promedio de una sala en un restaurante? ¿Cuántas mesas en promedio se tienen y cuántas mesas solo deberían estar operativas? En la práctica, pareciera también, señor Silva Martinot, que eso no se cumple mucho. Bueno, tengamos en cuenta, Omar, que en el Perú hay un porcentaje alto de informalidad. Así es. Y eso es en todos los sectores. Pero estamos hablando, no podemos el país tomar decisiones en función a la informalidad, sino más bien debemos de alentar a la formalidad. Entonces, los restaurantes formales, todos cumplen con la normatividad. Es más, los municipios, en algunos casos como el de Surco, abusan de su autoridad y exigen más allá de la norma. Ya, es no lo que el Ministerio de Salud nos pide. Quieren ir más allá. Con lo cual, a los restaurantes que están golpeados por esta pandemia y por la economía en general, los sigue empujando hacia la quiebra. Lo que necesitamos es unas decisiones que sean promotoras, que alienten la reactivación y el seguir con las mismas medidas, porque, repito, no ha habido cambio. Lo que ha sucedido es que ha habido recategorización. Lo que necesitamos es que se tomen otras medidas, que los domingos, por ejemplo, se puedan usar los autos particulares, que el toque queda, no sea a las 11, que sea a la medianoche o a la 1 de la mañana, porque el objetivo del toque queda es que la gente no se vaya de fiesta, de madrugada, y que se junten en lugares. Pero lo que nosotros necesitamos es que las personas estén de manera espaciada y que no se aglomeren en los paraderos o en los buses. Mira, tú, ahora no hay restricción para los buses, y en los buses uno va como sardina, pero en los restaurantes que hay todos los protocolos de seguridad, todas las medidas sanitarias, a eso a ellos sí se les ponen restricciones. Si en una combi se le pusiera las medidas de los restaurantes, solamente podría estar el chofer y un pasajero, uno solo, sentado en el último asiento. Nada más. Ese es el protocolo que tienen los restaurantes. Sin embargo, en la combi uno puede ir como sardina, de acuerdo a las medidas. Entonces la pregunta que le haríamos al ministro de Salud, ¿qué sustento científico tiene para tomar una medida o la otra? Deberían de ser medidas que sean coherentes para buscar el mismo objetivo. Para terminar, señor Silvio Martinot, el Día del Padre, al igual como fue en el Día de la Madre, es inmovilización social obligatoria para todo el Perú. ¿Cuán importante es esa fecha para el sector restaurantes? Me imagino que no es tan importante como el Día de la Madre, ¿o sí? Es un día sumamente importante. O sea, obviamente hay mucho más personas que tratan de evitar que la mamá se tenga que preocupar en su propio día del tema de la cena. Entonces lo que se busca es llevar a la mamá afuera. Pero el Día del Padre también. O sea, es el día más importante de mayo. Equivale a tres o cuatro domingos. Normalmente un día de la madre o un día del padre. Lamentablemente, no hay sustento para prohibirlo. Simplemente lo hacen por decisiones, por decirlo así, empíricas. Ya nosotros, repetimos, desde hace más de un año venimos pidiendo el sustento científico para todas las medidas que toma el gobierno y hasta el día de hoy no se nos lo ha dado. Perfecto, señor Silva Martínot. Muchísimas gracias. José Luis Silva Martínot, vocero de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú, señalando que todavía hay mucho por modificar o discutir justamente en estas normas que, como bien señala, no se han cambiado. Lo que ha pasado es que algunas provincias han sido recategorizadas. Lima y Callao, por ejemplo, han pasado de muy alto a alto, a riesgo alto. Y eso implica otra serie de protocolos mucho más flexibles que los que teníamos hasta el día de hoy. Vamos a una pausa. No se vayan, venimos con más en Economía para Todos.